Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Aquí le habla Katy de nuevo. Bueno, quiero enseñarles más o menos qué hicimos la noche del Día de Acción de Gracias, cómo acomodé la mesa, cómo hice estos mantelitos que están aquí debajito de los platos y compartir un poquito con ustedes de lo que hicimos esa noche. Solamente estábamos mi esposo, mis dos niños, mamá, papá y yo, mi hermana vive súper lejos de acá y pues como quiera que sea, pues la pasamos muy rico, muy en familia, muy tranquilo. Yo sé que estoy un poco atrasada con este video, pero es que me pasé varios días sin internet y no podía subir ningún video. Entonces, pues primeramente les voy a enseñar cómo hice estos mantelitos y después les voy a mostrar cómo terminó la noche. Yo le doy muchas gracias a Dios por ustedes, por mi familia, por tanto amor, por tanta salud, bendiciones, mis niñas. Es lo que más les doy. Gracias a Dios. Lo demás, pues poco a poco se podrá conseguir. Bueno, primeramente les voy a enseñar aquí cómo yo hice estos mantelitos. Son súper fáciles. También se pueden hacer de cualquier color de hojas. Entonces, estas hojitas las compré en la tienda de Dollar Tree. Esta idea la agarré de la tienda de Pier One y de Michaels. Lo único que los de ellos eran un color diferentes, pero yo no encontré hojas de otro color. También las pueden pintar, pero yo quise hacerlos de este color porque me gustó mucho, pues es un color de otoño. Esta tela, como pueden ver, la pueden hacer así cuadrada porque la venden así ya cuadrada en la tienda de Michaels. Y si no, pues pueden encontrarla en otras tiendas que sean de telas y todo eso de fabric. No sé cómo le digan, pero nosotros decimos tela material. Pues yo compré una que es un poco más grande porque me salía más económica y la corté con un fondo de un plato, es decir, un plato de lo que es de adorno, de poner otro plato arriba como una base y la hice un poquitico más anchita, ¿verdad? Ahora al poner las hojas se va a poner un poco más grandes que es lo que yo quería. Van a utilizar lo que son las hojas, la pistolita de goma caliente y una tijera, pero ya yo corté todo esto, pero como quiera que se va a necesitar una tijera. Entonces lo que yo fui haciendo, que le fui colocando la puntica de lo que es alrededor, el vivo de la tela, le fui poniendo desde afuera hacia adentro. Le pongo un poquito de la goma caliente, la fui montando, ven, poco a poco le estoy enseñando para que ustedes más o menos vean y la voy poniendo como de diferentes colores para que no queden todas como una del lado de la otra del mismo color. Y es lo que voy a hacer por todo todo alrededor del vivo de esta tela, como si fuera un círculo, ¿verdad? Solo voy a ir pegando todo todo alrededor hasta cubrir todo el bordillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, después lo que hice, mis nenas, es que con la misma goma caliente, por supuesto, le puse abajito de las de arriba, de las todas de alrededor, entre como quien dice casi en el centro de 12 de arriba, un ejemplo, va a quedar en el medio de las dos de arriba, por supuesto, más abajo. Va a quedar como que tuviera montada una encima de la otra, es decir, más abajito de la de más arriba y como que entre el medio de una y de la otra de arriba. ¿Ya me entienden? Les voy a enseñar más o menos para que ustedes vean. Vamos a hacerlo un poco lento para que ustedes vayan viendo cómo lo fui haciendo. Si tienen otra opción de hacerla, pues está bien, cada cual los hace de su opción que quieren, ¿verdad? Pero a mí me gustó de esta manera porque así fui cubriendo cada espacito, ¿verdad? Que se ve de la parte de atrás de la tela. ¡Suscríbete al canal! 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 quita fue baila con kaylee baila con kaylee se va a acabar el show y se van a ir todo el mundo dale dale y sigue 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 es un trono no 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 es esta Sigue que es para Dani Dale, dale Sigue mediante Sigue, 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 dale Tembleque, tembleque, tembleque Tembleque Tembleque, tembleque, tiembla, dale Que se acaba la música Cuidado con la mesa Sigue, sigue, dale